La ministra de Energía encargada, Inés Manzano, ha advertido que la semana del 14 al 20 de octubre de 2024 será crítica para la situación eléctrica en Ecuador. La crisis energética, agravada por una intensa sequía, ha disminuido significativamente la capacidad de generación de las centrales hidroeléctricas, que son responsables de la mayor parte de la producción eléctrica del país. Ante este panorama, Manzano ha señalado que se implementarán cortes de luz programados que podrían extenderse hasta 10 horas diarias, afectando tanto a zonas urbanas como rurales. Las autoridades han indicado que la medida es temporal y busca estabilizar el sistema eléctrico nacional mientras se implementan soluciones a largo plazo. Buenas tardes a todos. Hoy, sábado 12 de octubre, estamos revisando los resultados de los racionamientos de energía. En estos momentos, la mayoría de hidroeléctricas están en óptimo funcionamiento. Y en relación a la represa Mazar en el complejo Paute, la reserva de agua ha aumentado 70 centímetros del jueves hasta la noche de ayer. Ante esta situación, debemos mantener los cortes y ser responsables. La próxima semana será crítica y las condiciones climáticas demuestran escasas lluvias en la zona sur. En este momento, hemos subido a la página del Ministerio de Energía y Minas los cortes de horarios de lunes 14 al domingo 20 de octubre de las siguientes zonas, Azogues, Loja, Los Ríos, Manaví, Milagro, Santa Elena, Sucumbíos y la empresa eléctrica regional Sur, que como la semana anterior, no exceden las 10 horas de corte. Los horarios de las provincias que falten estarán hoy publicados. Sabemos el esfuerzo de cada uno y las molestias que la crisis de sequía ocasiona. Por eso nuestro compromiso es que tengan hoy los horarios para que puedan planificar sus actividades dentro de estas condiciones. Vamos a salir de esta crisis y mientras la enfrentamos, estamos ejecutando todas las acciones que no se tomaron antes para poder diversificar la forma en que generamos energía, para que en un futuro cercano no tengamos que depender de si llueve o no. Un abrazo fuerte. Gracias por el esfuerzo. Gracias por la paciencia. Dios bendiga el Ecuador. La sequía que afecta a varias regiones del país, especialmente en la cuenca del río Paute, ha llevado a una drástica reducción de los niveles de agua en las represas, lo que ha hecho imposible mantener la producción habitual de energía. Manzano también mencionó que se están evaluando alternativas como la importación de energía de países vecinos y el uso intensivo de plantas termoeléctricas para mitigar los impactos de los cortes. Sin embargo, estas medidas no podrán compensar completamente el déficit energético actual. La situación, según la ministra, exige la comprensión y colaboración de los ciudadanos, quienes deberán ajustar sus actividades cotidianas para adaptarse a los cortes y evitar sobrecargar el sistema. La próxima semana será crítica y las condiciones climáticas demuestran escasas lluvias en la zona sur. En este momento hemos subido a la página del Ministerio de Energía y Minas los cortes de horarios de lunes 14 al domingo 20 de octubre de las siguientes zonas, Azogues, Loja, Los Ríos, Manaví, Milagro, Santa Elena, Sucumbíos y la empresa eléctrica regional Sur, que como la semana anterior no exceden las 10 horas de corte. Los horarios de las provincias que falten estarán hoy publicados. Sabemos el esfuerzo de cada uno y las molestias que la crisis de sequía ocasiona. En conclusión, el país se enfrenta a una semana de grandes desafíos en términos energéticos, con un escenario donde los cortes de luz prolongados serán inevitables. La solución a esta crisis dependerá de la implementación de estrategias a mediano y largo plazo para reducir la dependencia de la energía hidroeléctrica y diversificar las fuentes de energía. Mientras tanto, el gobierno pide a la población tomar conciencia y prepararse para las interrupciones que se avecinan. Suscríbete ya Hechos Ecuador La verdad está ahí La verdad está ahí La verdad está ahí La verdad está ahí La verdad a esta crisis La verdad está ahí La verdad está ahí Gracias por ver el video